Aquellos besos, nuestras cargas y estas canciones forman nuestros recuerdos Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer, perdió la calma, y la esperanza, ayer cuando te vi Ay, pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje De haberte encontrado, con otro querer Espejismo de amor Tú me has enseñado, lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí Aunque tú no estés aquí Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento, me quedas tú Tú, me quedas tú Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me juntas amor Te besaré a ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño Ayer me dijeron, que de vez en cuando, preguntas por mí También me dijeron, que cuando lo haces, lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda, el hablar de mí Y solo te queda, el hablar de mí Y solo te queda, el hablar de mí Gracias.